En la mora con el fight, de nuevo que en la conexión Tu sonido parte el cuello, coñetando tu oído Con un flow exagerado, con ella que está curado Manteniendo no real, no es de carne arrepentado No se rima por la nuca, ni por cuca, ni por fama Se rapea por respeto, por la esencia mala que atas De la calle, sí, porque son ya varios callos Manteniendo una cara, la rima es que se dispara Muchos rap escuchan para, no me trompan estas caras Para mí son una tara, estos pollos son valiosos Por eso no se compara, somos dos, no somos cinco Que es el sol con el foqueo, contenido de la calle No es todo para chalequeo, esto no que es muchacheo Es seriedad que en el asunto, disminuido que sufro Tanto que entre este conjunto, de lujo Ya sé que es de una la que es la voz en el flujo Murmullos escucho, pero no les paro Les pongo preparo, sin nombre al disparo Mis amigos aclaro que hablando les claro Por eso en la pista que estoy bien parado De los tiempos de brindar, pasado de presente Un coñazo lirical, que equiparte de la frente Sonamos diferentes, sonamos elocuentes Que mucha clase cinta, la de estos exponentes Pinza, bandija de rey, se la clica Copa del crudo, vacila, intensita Suena asqueroso y es un desguao Directo de la cloaca, partiendo el background Años de experiencias, también de tropiezo La bruga que es lo suyo, que hay yo de un clase ineso Camigo, ratón del soquero La force que he matado con la rima Como desde los catorce Osmele nos controles, niño Supremacial y digital y El amor a represent, niño El caracal a la victoria Victoria el reo Ah, yeah, aha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.